Los protagonistas de esta emotiva campaña son un perro y su dueño, pasan la vida juntos cuidando el uno del otro, sin embargo llega un día en el que la muerte se cierne sobre uno de ellos. Los responsables de este motivo y creativo anuncio son la Fundación Argentina de Trasplante Hepático, con este video se trata de concienciar a las personas para que hagan donaciones de sus órganos tras su muerte, eso significa que con tu muerte podrás salvar las vidas de otras personas, podrás ayudar a gente que está realmente enferma y que espera desesperadamente un órgano de un donante que lo haga resucitar.